En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que me han hecho llegar, destacar la importancia de esta comisión y de sus objetivos que desde nuestra entidad compartimos. Comparezco como representante de áreas escasamente pobladas del sur de Europa, SESPA, una entidad creada por la COES de Cuenca, Soria y Teruel, y que trabaja conjuntamente con los 16 grupos de acción local de estas tres provincias y otros dos territorios escasamente poblados europeos, el condado de Lídica Seng en Croacia y Ebritaña en Grecia. Nuestra red trabaja para influir en el contexto europeo, nacional y regional cara a que se contemplen políticas específicas destinadas a luchar contra la despoblación, el envejecimiento demográfico y las desigualdades de oportunidades socioeconómicas que sufren los territorios despoblados con respecto al resto de territorios. En fin, el fin último de nuestro trabajo es que el medio rural de interior despoblado y generalmente de montaña deje de ser un territorio perdedor en lo económico, social y demográfico, reduciendo la profunda brecha que separa el medio urbano del medio rural. Desde el inicio de nuestro trabajo, hace ahora más de diez años, hemos defendido que la despoblación no es la enfermedad, sino tan solo uno de sus síntomas. La verdadera enfermedad es la falta de cohesión, que condena a unos territorios, como decía, a ser territorios perdedores. La crisis del COVID-19 ha puesto la sociedad frente a un espejo, cuyo reflejo ha mostrado las fortalezas de este país, con el compromiso de sus profesionales y el espíritu colaborador de toda la población, pero también las debilidades de nuestro sistema socioeconómico. Entre los territorios que se ven particularmente afectados, aunque a menudo nos olvidamos de ellos, están incluidas las zonas rurales, con sus agricultores, empresarios y comunidades. A lo largo de mi intervención haré referencia al caso de las tierras altas e islas de Escocia, que vosotros quizás conozcáis y cuyo documento se os ha entregado y está disponible también en nuestra página web. El ejemplo de Escocia es para nosotros el mejor ejemplo a escala europea de políticas de éxito contra la despoblación y de la que veremos algunos ejemplos de lo que se puede hacer en nuestro país. Para darle un dato del éxito de este territorio, os quiero hacer referencia al crecimiento de su población de las tierras altas e islas de Escocia entre 1961 y 2011, de un 22%, cuando el conjunto de Escocia solamente aumentó un 2% en el mismo periodo. Y este dato se hace más importante si lo comparamos con datos nacionales. De hecho, en el mismo periodo, las provincias de Cuenca y Teruel han perdido respectivamente un 32% y un 33%, cuando sus comunidades autónomas han aumentado de un 7% y de un 22%. Y por parte de la tercera provincia española que compone nuestra red, que es la provincia de Soria, en su territorio se perdió un 36% de la población en este periodo, cuando su comunidad autónoma, Castilla y León, perdió un 11%. En esta comisión tienen la oportunidad de dar una respuesta ambiciosa a la actual situación, considerando tanto las áreas urbanas como las áreas rurales más despobladas. Para resolver los problemas sociales, económicos y demográficos, como nos enseña la Estrategia de Desarrollo Escocesa, se necesita de una visión a medio y largo plazo, en la que participen de forma activa y generosa todos los actores, sean públicos o privados, tanto en el diseño de esta estrategia como en su ejecución. La concertación es imprescindible para que las acciones propuestas resulten efectivas. Por todo ello, desde SESPA hemos decidido orientar nuestra intervención en un instrumento europeo a medio y largo plazo, el marco financiero plurianual. Disculpad, lo solemos llamar MFP, por eso… Como ustedes sabrán, el MFP es un plan plurianual que transforma en términos financieros las prioridades de la Unión Europea y orienta el gasto de la Unión en términos cuantitativos y cualitativos. Debido a la actual emergencia sanitaria y la eminente crisis económica, el próximo MFP tiene que ser una herramienta de recuperación. Por ello, a continuación hablaremos de las cinco prioridades del nuevo marco. De los obstáculos, las necesidades de inversión y las disparidades regionales, proporcionando nuestra visión a las líneas que tienen que ser incluidas en el mismo. Empezaré por el objetivo estratégico 1, una Europa más inteligente. En este sentido, en el informe país elaborado por la Comisión Europea, se afirma que en España persisten considerables disparidades territoriales en términos de innovación, emprendimiento y competitividad de las pymes, sobre todo en relación a los indicadores sociales y laborales. A este respecto, conociendo la situación a la que se enfrenta el tejido empresarial, especialmente en las áreas más despobladas, se hace imprescindible trabajar en medidas concretas, orientadas a reducir estas disparidades. La reducción del escaso tejido empresarial de la España de interior menos poblada se traduce en una inexorable pérdida de empleos, precisamente aquellos que generan más valor añadido. Reactiva los procesos migratorios campo-ciudad de los más jóvenes y retroalimenta el círculo vicioso de la despoblación. Por ello, creemos que es el momento más oportuno para establecer un ambicioso paquete de medidas destinadas a diversificar la actividad económica, tales como la reducción de los impuestos que afectan a las actividades productivas de asalariados autónomos y empresas de todo tipo de estas zonas. Dado que instrumentos como el programa de reindustrialización, según afirma la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no ha dado una respuesta a las necesidades y sus procedimientos han sido engorrosos, creemos que una herramienta que puede resultar eficaz es el uso de exenciones totales o parciales a la seguridad social en favor de las actividades económicas radicadas en zonas despobladas. Medidas que ya se aplican con éxito contrastado en territorios como Noruega, Suecia y Finlandia y que están presentes en nuestro informe de fiscalidad diferenciada. Además de prestar atención a los incentivos económicos y fiscales, es igual de importante prestar atención a la creación de ecosistemas industriales, fuera de las grandes aglomeraciones urbanas. Nuestra visión es que los municipios rurales pueden ser el lugar adecuado para constituir o relocalizar el establecimiento de empresas, incluidas, por supuesto, las que tienen un alto componente de innovación. De hecho, como pudimos ver en Escocia, la diversificación de la economía, gracias al establecimiento de empresas innovadoras, hace posible la generación de sinergias y efectos multiplicadores en otros sectores más tradicionales, y abre la oportunidad al retorno de profesionales altamente calificados que difícilmente vivirían en áreas despobladas, de no encontrar este tipo de oportunidad laboral. Para este fin, los fondos estructurales de la Unión Europea y de inversión ofrecen un amplio abanico de posibilidades que, según nosotros, España debería de aprovechar priorizando el asentamiento y la creación de un tejido empresarial innovador en el medio rural. El objetivo estratégico 2, una Europa más verde, es una oportunidad de integrar los objetivos de desarrollo sostenible en términos de sostenibilidad y de bienestar y salud de las personas. La presidenta de la Comisión, Van der Leyen, enfatizó que no existe una vacuna para el cambio climático. Por esta razón, para salir de la crisis, no podemos invertir en la economía de ayer, sino que debemos centrarnos en una economía sostenible que, al mismo tiempo, garantice el sustento de los países. Sobre el papel, Europa está pensando en las zonas despobladas, por el rol que ejercen los ciudadanos del medio rural en el cuidado medioambiental y en el abastecimiento de energía, alimentos e inversiones en esas tierras. Pero sabemos que, a la hora de actuar, la mayor parte de las medidas y de las inversiones terminan en los centros urbanos, olvidando que, sin las comunidades que residen en estos territorios, el área se quedaría abandonada, generando la inexorable pérdida de una parte fundamental de los valores sociales, económicos y medioambientales del conjunto del país. Esta labor de gestión del territorio que hacen las comunidades rurales no siempre es reconocida y recompensada por la sociedad urbana. El mejor ejemplo, la captación de CO2 que se realiza en el medio rural más despoblado y que compensa las emisiones producidas en los entornos urbanos. ¿No es razonable reconocer económicamente esa labor? Quizás en forma de bonificación, fiscalía diferenciada u otra medida que contribuye a reequilibrar el territorio en términos ambientales y también de oportunidades económicas. Por ejemplo, financiar el asentamiento en el territorio de actividades empresariales innovadoras, como cité anteriormente. Si os acordáis, hace tiempo se hablaba de quien contamina paga. Es el momento de pensar en quien preserva cobra. Antes de pasar al siguiente objetivo, quiero nombrar al Fondo de Transición Justa, concibido para ser una herramienta clave para apoyar a los territorios más afectados por la transformación de sus economías y evitar crecientes disparidades regionales. Según la información disponible en este momento, este instrumento se implementará a través de la gestión compartida entre autoridades nacionales, regionales, locales y partes interesadas. Consideramos que es imprescindible contar con los agentes sociales y, por supuesto, con la propia población de estas áreas. Esa obligación de los poderes públicos fomentar las oportunidades derivadas de la transformación verde de nuestra economía y nuestro sistema energético. Pero nunca a costa de aumentar la conflictividad social en las comunidades que han de asumir una parte importante de este cambio. El objetivo estratégico 3. Una Europa más conectada. Según el informe País, de la Comisión Europea que cité anteriormente, todas las comunidades autónomas españolas están por debajo de la media europea en el cuadro de indicadores de innovación regional. El sistema de innovación está altamente concentrado solamente en tres comunidades autónomas, País Vasco, Cataluña y Madrid. Además, aunque España tiene una de las mayores coberturas de banda ancha, de redes capaces de proporcionar velocidades de gigabits de acceso a Internet, la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas persiste. De hecho, lo comentaba el compareciente anterior. Estamos hablando que el 80% de los hogares de las zonas urbanas tienen conexión a altas velocidades, pero solamente el 40,8% de la población del medio rural tiene el mismo acceso. Internet es el agua del siglo XXI, por lo que no puede constituirse un país cohesionado sin ofrecer a todas sus empresas y ciudadanos un acceso digno a una condición de base tan determinante para el bienestar social y la competitividad económica. Para ello, entendemos como fundamental que el conjunto de las Administraciones trabaje coordinadamente en dotar de cobertura a la totalidad del territorio, ya no de la población sino del territorio, priorizando las áreas despobladas con acceso a Internet de última generación a través del 5G y garantizando unos precios por el servicio asequibles. Un ejemplo claro de los beneficios que genera la conectividad en los territorios despoblados se encuentra en Escocia, en específico en la zona de las Islas Órcadas, donde se ha desarrollado una de las pruebas para la aplicación del 5G en piscicultura, turismo y energías renovables. Si pensamos en su entorno, las Islas Órcadas pueden parecer un escenario poco probable para implantar tecnologías de vanguardia. A pesar de ello, la región se ha convertido en un banco de pruebas en diferentes áreas, que van desde los centros de datos submarinos hasta la energía eólica. La iniciativa, denominada 5G Rural First, impulsada por la empresa Cisco, en colaboración con la Universidad de Glasgow, ha mostrado que el 5G puede impulsar un nuevo crecimiento en áreas rurales, tanto para proveedores de servicios como para empresas, porque también en estos territorios hay oportunidades de negocio. El objetivo estratégico 4, una Europa más social, es relativo al pilar europeo de derechos sociales. Como refleja el informe País, es evidente de que España se enfrenta a graves desafíos demográficos causados por la despoblación y el envejecimiento. El 80% de los municipios españoles registraron una disminución de la población entre 2011 y 2018. En combinación con los datos de envejecimiento, los efectos de la despoblación suponen un reto para la prestación de servicios básicos como la atención sanitaria y los cuidados de larga duración a la población mayor y dependiente. Aunque el aislamiento de las zonas despobladas ha ofrecido cierta protección frente al coronavirus, la pandemia también ha evidenciado las importantes vulnerabilidades de nuestro sistema sanitario. Sin lugar a duda, el caso de la provincia de Soria, la provincia más afectada por el COVID a nivel europeo o la de Segovia, también muy afectada, evidencian la necesidad de poner el foco sobre la dotación de servicios básicos, no solo sanitarios, sino también educativos, culturales o sociales, con que cuenta la población rural. Definir una cartera universal de servicios básicos a la población en términos de accesibilidad y calidad es un reto fundamental que seguro va a abordar de forma prioritaria esta comisión. Entre las posibles propuestas se encuentran el impulso a la I más D más I, tal y como se hace en otras zonas despobladas del norte de Europa, con la telemedicina o la teleasistencia. Por otro lado, es muy habitual que las plazas profesionales ofertadas en el medio rural por el sistema público sanitario, educativo o de seguridad sean las últimas en cubrirse. De este modo, la rotación constante de profesionales también afecta a la calidad de los servicios. Al margen de posibles incentivos económicos para aquellos profesionales que se asienten de forma duradera en el medio rural, creemos que no existe mayor incentivo que la oportunidad de crecer en su carrera profesional. Para ello, el medio rural más despoblado debería de convertirse en un referente en materia de investigación aplicada, resultando un destino atractivo para muchos profesionales. En Escocia, para poner remedio a esta falta de profesionales y de servicios, se ha creado a través de la universidad una oferta académica vinculada a la realidad y a las oportunidades del territorio. Desde los estudios vinculados con el medio ambiente y la explotación sostenible de recursos naturales, hasta la ingeniería y la investigación en nuevas tecnologías aplicadas. Su actividad investigadora es puntera a nivel internacional en ámbitos como la investigación sobre la diabetes, la telemedicina y la energía renovable marina, atrayendo al territorio a empresas que refuerzan su oferta formativa y generan nuevas oportunidades laborales, gracias a la estrecha colaboración Universidad-Empresa. Y el último objetivo, el objetivo 5, una Europa más próxima a sus ciudadanos, que fomente el desarrollo integrado y sostenible de las áreas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales. A nivel europeo, como se afirma en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como por ejemplo las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares transfronterizas y de montaña. Desde SESPA consideramos de vital importancia que se establezca una clasificación rigurosa de las distintas zonas sujetas a esta desventaja natural y demográfica que afirma la Unión Europea, en función de una serie de parámetros combinados, sirviéndonos para indicar cuáles son estas zonas afectadas, indicadores como densidad de población, el envejecimiento y la evolución de la población. Siempre hemos considerado que dentro del desafío general que supone la despoblación existen zonas mucho más frágiles y afectadas desde hace mucho más tiempo que otras y cuya recuperación es mucho más complicada debido a las condiciones socioeconómicas imperantes. Por ello, estas áreas necesitan más atención. A fin de aportar una propuesta concreta al debate, nuestra red está terminando un mapa que identifica de forma mucho más rigurosa de cómo viene haciéndose las áreas demográficamente más frágiles del país. Trabajo que presentaremos en breves fechas. Antes de finalizar, quiero hacer una breve mención a la propuesta de la reforma de la política agrícola común. Desde nuestro punto de vista, creemos que es imprescindible que la nueva PAC se reoriente hacia principios sociales y territoriales, donde primen las explotaciones familiares y los activos agrarios a título principal. Frente a otros perceptores de ayudas, se eliminen definitivamente los derechos históricos y se priorice la incorporación de jóvenes y mujeres. Precisamente ellos, juntos con el sector cooperativista, han de ser el motor de un cambio en el sector agrario, usando las innovaciones necesarias para aumentar la competitividad económica y sostenibilidad ambiental. El sector agrario continúa siendo vital, no solo para la revitalización económica y demográfica, de nuestro medio rural, sino también para garantizar aspectos tan relevantes a escala nacional como es su soberanía alimentaria frente a terceros o su propio equilibrio ambiental. Permítame concluir esta intervención destacando que a lo largo de estos años la red CESPA ha mostrado toda su labor en multitud de reuniones con representantes políticos e institucionales, tanto europeos como nacionales, en la que le hemos trasladado un diagnóstico riguroso de la situación que sufre una parte importante de la España de interior. Intervinimos en las diferentes comisiones del Senado en 2015 y 2017. Hemos seguido con interés y afán de colaboración la labor de las dos comisionadas frente al reto demográfico y de la actual secretaria general Elena Cebrián. A escala comunitaria hemos colaborado estrechamente con la Comisión Europea en multitud de foros y grupos de trabajo que nos han llevado a ser invitados por la misma comisión a formar a más de 70 técnicos europeos sobre la situación de las zonas despobladas europeas. Siempre hemos ofrecido nuestro trabajo y experiencia de forma leal, desinteresada y constructiva a todas las Administraciones sin atender al signo político de las mismas. Nuestro principio fundamental es precisamente ese, el de trabajar con todos aquellos actores públicos y privados que de una manera u otra tienen la capacidad de revertir la crisis estructural que afecta a nuestras zonas despobladas. Aunque durante estos años de trabajo con Censudo no sea materializar una estrategia y unas medidas específicas eficaces, estamos seguros de que esta comisión va a ser fundamental para lograrlo. Por supuesto, no existen fórmulas mágicas ni soluciones simples de clave única. La crisis del medio rural es un problema de naturaleza compleja que requiere de soluciones complejas y seguramente mucho más decididas que las tomadas hasta el momento. Tenemos la oportunidad de demostrar que estamos a la altura de la tarea y que podemos dar una respuesta ambiciosa, no solamente reconociendo el valor de las zonas despobladas a nivel teórico, como se ha hecho desde fechas recientes, sino impulsando políticas verdaderamente eficaces. La manera en la que elegimos reaccionar colectivamente ante esta crisis definirá nuestro futuro como país. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición. Yo quería hacer hincapié sobre el artículo 174 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que es en el que supuestamente se debería basar nuestra petición de financiación para cometer estos problemas y en base al cual, por ejemplo, España ha conseguido que se esté financiando buena parte de las políticas que tienen las Islas Canarias como territorio ultraperiférico. De forma similar a ese logro que se consiguió para el país, no sé por qué no se ha conseguido, porque el texto lo dice claramente, un tratamiento similar para las áreas despobladas de manera con problemas, digamos, como creo lo dicen exactamente, con dificultades permanentes para el desarrollo, que lo recoge, creo que habla directamente, diferencias entre los niveles de desarrollo de diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas, se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. Y a continuación, hace la referencia a los territorios ultraperiféricos. diríamos, analizando la manera global, hemos conseguido lo de los territorios ultraperiféricos. En Europa, las regiones del norte, Escandinavia, consiguieron introducirse y están recibiendo una financiación. Desconozco por qué, imagino, porque no se ha defendido con suficiente argumentación, porque en España todavía no se reciben las áreas escasamente pobladas del sur de Europa, no reciben un tratamiento similar a las del norte o a las canarias, que sería probablemente una de las vías de solución más rápidas y más correctas. Y luego, posteriormente, o similar, de manera paralela a todo esto, un mecanismo que se ha utilizado siempre y que mencionan ustedes en el informe que adjuntan de la fiscalidad diferenciada es precisamente la discriminación positiva del tratamiento fiscal. A veces aquí en España eso lo vemos con dificultad porque tememos que los tribunales europeos vayan a rechazar eso vinculado a la defensa de la competencia. Sin embargo, esas medidas están operativas en Escocia o en otros países del norte de Europa donde supongo que los tribunales europeos se habrán pronunciado y si se están aplicando será porque se ve factible que se apliquen. Lo digo porque es un instrumento que desde la reconquista, el tratamiento fiscal favorecedor, las cartas pueblas de la reconquista eran elementos fiscales favorecedores del asentamiento de la población, es el instrumento que se ha utilizado para repoblar siempre en toda Europa y en el caso español también. Y suenan paradojas que ahora ese instrumento que es el del beneficio fiscal lo estén utilizando las comunidades más desarrolladas para atraerse hacia así industrialización que está en esta otra España infradesarrollada. O sea, sería un poco la opinión que merece ese tratamiento y si lo fiscal lo ven como una herramienta suficiente para empezar a acabar con este problema. Nosotros creemos que es cierto y de hecho nacimos como lobby europeo porque entendíamos que era Europa la que tenía en sus manos el poder de poner en marcha medidas y por supuesto con fondos europeos. Pero es cierto que poquito a poco en estos años hemos visto que Europa tiene que fijar unas líneas generales en el marco financiero plurianual pero luego cada estado es el dueño de poner en marcha las líneas para su país.